Busco una canción de amor urgente Que se esconda entre la gente Y me diga dónde estás Que me acaricie el corazón Ese que ayer se me perdió Buscando el sol de tus mañanas Y que no duela tanto el alma Si no te encuentro nunca más Busco una canción y no lo dudo Por mi vida te lo juro Fue tan dulce lo que amé Como un disparo al corazón De piel a piel entre tú y yo Y un beso como despedida Y nunca más sentí otro aroma Profundo y suave Como tú sabes Yo te quiero con el alma Y no encuentro las palabras Solo Dios entenderá Nunca le pedí tanto al destino Encontrar un ser divino Que me diga dónde estás Pintar grafitis en el alma Si no te encuentro nunca más Busco una canción Busco una canción amanecida Que se lleve mis heridas Hacia un mágico lugar Y que no vuelva el tiempo atrás Ya no podría imaginar Corriendo juntos de la mano Pensar que todo en ti es olvido Si no te encuentro si no te encuentro Nunca más Busco una canción y aunque la encuentre En las lunas de tu vientre Me hundiré gritando amor Haré un castillo de papel En las alturas de tu piel Con el perfume de tus labios Y si no duele tanto el alma Procuraré tu corazón Sabes, yo te quiero con el alma Y no encuentro las palabras Solo Dios entenderá Nunca le pedí tanto al destino Encontrar un ser divino Que me diga dónde estás Pintar grafitis en el alma Si no te encuentro nunca más No te encuentro nunca más La, 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 la.